En este vídeo vamos a hacer una simulación de lo que posteriormente se realizará como práctica 1 en el laboratorio. La idea de esta práctica es la de obtener el régimen transitorio de la tensión en el condensador del circuito que se muestra en la figura. Para ello vamos a utilizar tres valores de R. En primer lugar colocaremos una resistencia de 100 ohmios e intentaremos con la tensión del condensador observar cuál es el tipo de amortiguamiento del sistema. Para realizar la simulación utilizaremos el programa LTSpice que nos permite visualizar tanto tensiones como corrientes. En este caso en primer lugar tendremos la tensión de la fuente de alimentación, en segundo lugar colocaremos la tensión en el condensador y por último colocaremos la corriente que circula por la bobina. Haremos un zoom sobre la pantalla y observamos que la tensión del condensador corresponde a la de un sistema sobreamortiguado. En este segundo caso se va a utilizar una resistencia de 4700 ohmios y se repetirá el mismo proceso. Obtenemos la tensión en el generador de funciones, la tensión en bornas del condensador y la corriente que circula por la bobina. A partir de la representación de la señal obtenida en el condensador observamos que se trata de un sistema subamortiguado. En este caso y a partir de la tensión en el condensador vamos a intentar obtener el coeficiente de amortiguamiento y la pulsación natural no amortiguada correspondiente. En primer lugar vamos a calcular la distancia que hay entre dos picos de señal consecutivos así como el valor de la tensión de esos dos picos. Con los valores de tensión y tiempo obtenidos recurriremos a la expresión general de un sistema subamortiguado para obtener los valores de la pulsación natural no amortiguada y del coeficiente de amortiguamiento. Calcularemos el periodo de la sinusoide amortiguada y de ahí obtendremos la primera ecuación que nos permitirá obtener las dos incógnitas. En el segundo caso sustituiremos la tensión de V1 y V2 en la expresión general así como los tiempos correspondientes. Dividiendo una tensión entre la otra obtendremos la segunda ecuación que nos permite obtener tanto el coeficiente de amortiguamiento como la pulsación natural no amortiguada. En el caso C vamos a colocar una resistencia de 685,42 ohmios y vamos a repetir el mismo proceso. Representaremos la señal del generador de funciones, la tensión en el condensador y la corriente por la bobina. Y observaremos el tipo de amortiguamiento al que corresponde este sistema. Observamos que se trata de un sistema con amortiguamiento crítico. Por último vamos a repetir la simulación pero en este caso vamos a poner simultáneamente las tres resistencias a la vez. Y vamos a ver cuál es la respuesta en régimen transitorio de la tensión en el condensador para los tres casos que hemos estudiado. En esta imagen podemos observar los tres tipos de amortiguamiento en función del valor de la resistencia R que hemos colocado en el circuito.